Arrancan los competidores, la partida es lenta para Summerfest, el número 3, se queda bastante lejos en el último lugar, saltar rápidamente por fuera Legal Deal y por la parte interna Well Defined a tratar de buscar la punta, es el 6 el que destaca, inmediatamente busca el centro de cancha, Misal Jaramillo con el 1, en el tercero aparece Gran Cacique, en el cuarto queda Gangly, en el quinto viene apareciendo Ian Jixix, y se quedó Summerfest en la última colocación bastante lejos, domina Legal Deal, lo va a buscar ahora Well Defined por la parte externa y se le coloca solamente a cabeza en 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, la pelea es fuerte, por fuera Well Defined, por dentro Legal Deal, en el tercero Gran Cacique, en el cuarto aparece el ejemplar Gangly, en el quinto Ian Jixix, y continúa Summerfest en el último lugar, sigue la pelea suicida entre Well Defined por la parte externa y Legal Deal, por la parte interior de la cancha están peleando la punta en 45-13, el parcial para la media milla, desde el fondo mejora bastante Gangly, junto a ellos viene apareciendo el número 4, el ejemplar Ian Jixix, y por la parte interna Gran Cacique, mientras que el 3 sigue último, dominando a Well Defined por fuera, Legal Deal por dentro, siguen peleando cabeza a cabeza, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para Legal Deal, por la parte interna está adelante, ventaja de cabeza, insiste, Well Defined desde el fondo mejora Ian Jixixix, junto al caballo Gangly, dominando el 6, Legal Deal atropella Gangly, junto al número 4, por la parte externa, domina Legal Deal la competencia, Gangly cae con fuerza, pero tarde les va a ganar el 6, ganó Legal Deal. Segundo, Gangly, tercero, Gany Jixixix, cuarto, Well Defined, quinto, Gran Cacique, último, Summerfest.